Anderson Alvarado Marte resultó herido en medio de una persecución cuando portaba un arma de manera ilegal en hecho ocurrido a la noche del domingo en la calle Duarte de la parte alta de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Presenta heridas por arma de fuego en muslo izquierdo según diagnóstico médico. Al ser cohesionado niega la versión ofrecida en informe de la institución del orden. Que nosotros tengamos enemigos y no tengamos enemigos que nos quieren matar entonces yo andaba con otro muchacho y nos laigan unos tiros entonces dijo ven que vamos a pasar por allí entonces y cuando pasamos nos topamos con la policía entonces después que ellos nos agarraron ahí y policía parece que no tiene demás porque después que yo estaba en el camión me agarró y me avalió y de todo y me quería matar y de todo. Ellos vayan conmigo. Pero tú fueron los lince o... Los lince, los lince y el camión haciendo su operativo. ¿Cómo a qué hora fue ocurrió eso? A las 7 de la noche, a las mismas 7 de la noche. ¿Por dónde se desplazaron ustedes? No, ahí en la duarte, ahí a la ver en mi casa, ahí mismo, a la ver en la casa del otro muchacho. ¿Dices tú que no tienes problema con la policía? No, yo no, yo no tengo problema con esa gente. Se encuentra recibiendo atenciones médicas en el Hospital San Vicente de Pabul. En el hecho también resultó herido otro joven identificado como Héctor Manuel Francisco. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.